Hola, ¿cómo estáis? Me llamo Rafa Delgado. En el día de hoy os voy a presentar la primera cartera emitida por el Principado de Mónaco en el año 2001. Es el primero de los cuatro microestados que emitió una cartera en euros. Como sabéis, son San Marino, el Vaticano, el Principado de Mónaco y el Principado de Andorra, que fue el último en adherirse al tema este de acuñar monedas de euro. La moneda de Paris, que es la ceca francesa, acuñó estas carteras. Fue emitida en 20.000 ejemplares, aunque existen 3.500 ejemplares en calidad prof. Es una cartera muy cuidada, muy bien presentada y se conservan muy bien las monedas. En el reverso vienen las especificaciones técnicas de cada una de las monedas. El peso, el diámetro y la composición. Estos diseños son de diferentes grabadores. La cara común, porque siempre se dice reverso, pero no es así. Es la cara común, es la obra del diseñador belga Lourdes Luix, como todas las monedas que tenemos en Europa, en la zona euro. Hay un pequeño explicativo de los diferentes símbolos de la casa de los Grimaldi. Viene aquí explicado en francés. El escudo de armas y el sello de la familia. La de un céntimo, dos céntimos y cinco céntimos, que son obra del grabador Robert Cochet. Las intermedias, bueno, no he dicho que las tres pequeñas, de uno, dos y cinco céntimos, es el escudo de armas, representa el escudo de armas de la familia Grimaldi. Las intermedias representan un jinete, que es el sello, el sello de la familia Grimaldi. La diferencia es que el otro es el escudo de armas y este es el sello de la familia Grimaldi, que es la familia principesca de Mónaco. El diseño de las tres monedas intermedias es obra del señor Roger Vaughan. Luego la moneda de un euro, que está en la efigie de los dos príncipes, Rainero III y Alberto II, padre e hijo. Es obra del Nicolás Cosson y del señor Henri Thievaux. Y la de dos euros, en la que se ve la efigie de Rainero III, es obra del Nicolás Cosson también, con la ayuda del señor Pierre Javodin. En todas las monedas de Mónaco aparecen a ambos lados del año, a la izquierda el símbolo de la ceca de la moneda de Paris, de Pesac, que es un cuerno de la abundancia, y a la derecha aparece una herradura, que es el símbolo del director de la ceca del momento, Gerard Vicoat. Esta cartera, como he dicho, se hizo en 20.000 ejemplares, pero estas monedas también se encuentran, se pueden encontrar fuera de la cartera. Las tres pequeñitas fueron editadas en más o menos entre 300 y 350.000 ejemplares. Las tres intermedias lo mismo, entre 300 y 380, depende de cada una de ellas. Y la de un euro se emitió, según los diversos catálogos dicen, en 971.000 ejemplares, y la de dos euros en 900.000 ejemplares. Es una bella cartera en la que se conservan de momento muy bien las monedas. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado mi explicación. Si es así, darle a like y os espero en futuros vídeos. ¡Ébola! ¡Gracias!